Así es como las nuevas reglas de la FIFA cambiarán por completo a la Liga MX. Sofren Nahuel y el Piojo. Ay, la FIFA con sus cambios extraños, para muchos justos, para otros injustos. Pero al final de cuentas es para mejorar el deporte. Al menos, eso dicen ellos. Y es que no me dejarán mentir gambeteros, pero aunque los cambios puedan ser para mejorar, muchas veces resulta que nomás se entorpecen el juego. Si no, pregúntenle al VAR que a veces parece más un cuchitril que una solución verdadera. Pero agárrense gambeteros que no a todos les van a caer bien estos cambios en el fútbol mexicano. Algunos ya de planos están jalando los pelos. Están furiosos con estos cambios. Y es que sí hay que admitirlo que algunas reglas están muy bien que las hayan cambiado o modificado. Pero otras nos van a dar migraña hasta nosotros como espectadores. Vamos a tener la misma reacción que este fiel seguidor de Chivas. Ah caray, pues tanto así. Pues sí, y vamos de una vez con la primera regla que es el tiempo añadido en cada celebración. Tiempo añadido por celebrar. Que si se quieren echar un bailecito o una celebración ya pactada con sus compañeros, pues lo pueden hacer. Pero el árbitro les va a medir el tiempo y lo va a compensar en el tiempo añadido. Hasta aquí la verdad es que no hay nada extraordinario, ¿no? Pero bueno, también me le van a quitar la creatividad a varios futbolistas como Henry Martin, Guignac o demás jugadores que se inventan una celebración, pues no van a querer que les añadan más tiempo al final del partido. Luego criterio en expulsiones. ¿Recuerdan que hasta el momento cortar una jugada de gol al último hombre era tarjeta roja? Pues esto ya no será tanto. Ahora el árbitro tendrá el criterio de echarlo. Es decir, si el colegiado considera que el jugador tenía la intención de sacar el balón correctamente, pero de paso se llevó al atacante, entonces solo marcará penal o la falta correspondiente y a lo mucho una tarjeta amarilla. Y aquí es donde de plano tenemos que darle pulgar abajo. Todo dependerá del criterio del árbitro. No sé ustedes, pero yo no confío en los árbitros. Y menos ahora que por reglamento se les da el poder de ellos tener el criterio. Era mejor la regla de si cortas una jugada, manifiesta de gol, te vas expulsado. ¿A poco no? Un árbitro suplente. ¿Más árbitros? No, la verdad ya le deberían de parar. Y este árbitro no se debe de confundir con el cuarto silbante. Siempre hay un árbitro suplente que puede salir al campo en caso de una lesión o indisposición de alguno de sus compañeros. Pero ahora este silbante extra, si así lo decide, podrá meter su opinión en algunas jugadas del partido. Algo así como el VAR, pero sin repetición, con el puro criterio de ese silbante. Anular gol no más porque sí. Bueno, tanto así no es, pero la verdad es que esta regla se está bien manchada y le quita el espíritu y emoción al gol. A todos nos encantan esos goles cardíacos de último minuto. Esos que le dan la victoria a tu equipo y que cuando llegan, todos se meten a la cancha a celebrar. Desde los suplentes hasta los sutileros. ¡Todos! Pues esto ya no podrá ser. Te pueden anular el gol. ¿Pueden creerlo? Esta regla seguro se le ocurrió a un güey que en su vida ha jugado fútbol. No se explica cómo te pueden anular un gol solo porque una persona no autorizada entra a la cancha. Están acabando con la emoción del fútbol. Regla anti-Nahuel Guzmán. La verdad es que se le conoce más como la regla anti-Dibu Martínez, pero para el caso es lo mismo. A Nahuel Guzmán también le queda perfectamente. Resulta que ahora los porteros no podrán distraer ni provocar a quienes vayan a cobrar un penal, desapareciendo totalmente aquella intimidación en la final navideña contra la América. Pero si ahora lo hace, sería expulsado. El entrenador tiene la culpa. Aquí es donde el piojo va a sufrir y mucho. Resulta que pase lo que pase en el banquillo, si se arma una trifulca, si un jugador de la banca se la hace de tos al público, si avienta un balón o no se encuentra al culpable, el entrenador se va expulsado. Así de simple. Sabiendo todo lo que reclama, grita y hace Miguel Herrera en la banca, se la va a pasar expulsado. Nuevo fuera de lugar. Minuto 91 de la semifinal contra Toluca. Un estadio esteca lleno y apoyando a la América. Le cae el balón a Henry, controla el balón y golazo de Henry, que le da el paso a la final a la América. Pero se revisa en el bar y la punta del pie de Henry Martin está adelantada. Se anula el gol. Con esta nueva regla del fuera de lugar, esto no hubiera pasado. Ahora para que un jugador esté fuera de juego, deberá estar adelantado todo su cuerpo. No solamente una parte del cuerpo, como en la actualidad, se marcan los fuera de lugar. Dicho sea de paso, esta regla del fuera de lugar solamente se probará en ligas como la Serie A, Eredivice y la Liga Sueca. En caso de que los resultados sean buenos, comenzará a aplicarse en el resto del mundo.